Estamos, entre todos, tratando de construir o construyendo el plan de trabajo de este 2024. Un tema supremamente importante que hemos puesto en nuestra agenda es todo lo que tiene que ver con el plan de inversiones este año en Ecopetrol. Esta área, la BRC de Magdalena Medio, es un área impactada negativamente por la desinversión que Ecopetrol ha determinado en su plan de inversiones y que amerita ser atendida de manera prioritaria por la organización sindical. En ese sentido, seguimos trabajando, vamos a darnos todo el día de hoy como espacio de poder recibir las solicitudes que requieren las subdirectivas para poder hacer un trabajo con todas las garantías en términos de libertad sindical y desde luego que también en los próximos días seguiremos revisando las necesidades, seguiremos las poniendo de presente, priorizándolas, gestionándolas de una manera efectiva y de una manera adecuada. Seguiremos exigiéndole a Ecopetrol que debe atender las necesidades, que debe disponer los recursos necesarios para poder mantener de manera sostenible los campos maduros, los campos del Magdalena Medio. Y desde luego que también debe corregir las situaciones presentadas en materia de incumplimiento de los derechos convencionales, especialmente el derecho a la salud, el servicio de salud directo a los trabajadores y familiares de Ecopetrol.